Muy buenas a todos, yo soy Carl Cefra, Carl el suegra para los de Twitch, estoy aquí para tres segundos videos para el canal. Como ya lo vieron en el título y la miniatura, en este video vamos a ver los decks que llegaron al Rey de Duelos en la comunidad nuestra, la Cefra City, que también tiene raid, por si se quieren unir al raid. Recuerden que si quieren participar en estos videos, tienen que publicar su prueba que llegaron al Rey de Duelos en el Discord. Hay un canal especial que dice Prueba del Rey de Duelos. Estoy sacando este video antes de tiempo porque con la salida de la nueva caja, los nuevos decks, pues vaya, el video llegaría muy tarde, muy muy tarde. Y pues la idea es que llegue dentro del mes, o intentando llegar los primeros días, solo que ahora con la caja vamos a estar toda esta semana y parte de la otra. Con todo lo nuevo, los nuevos decks y todo lo que puede surgir, además que se vienen un par de podcasts, entre todo ese tipo de cosas, pues vaya. Aceleramos los Reyes de Duelos, que igual vamos a tener que hacer un espacio para los decks de Platino también. Pero ya veremos cómo hacemos. Sin más, vamos nada más a iniciar. Vamos a comenzar con la primera persona que llegó a Rey de Duelos en la Cefra City. Durante el mes de abril, claro está. Y mira nada más, ya hubo un montón de Reyes de Duelos, pero un montón, un montón. Hugo Boss fue la primera persona en llegar a Rey de Duelos utilizando sus satelars. Podemos ir así a una estadística de los decks. A ver, en el momento hayamos un satelar. En Sky Hell fue la segunda y llegó con Phantom Knight. Saludos grande Cefra, un saludito a mi esposa e hijos, que los amo muchísimo. Grande en Sky Hell, queriendo muchísimo a su familia. Qué bonito. Asuna logró llegar con sus Melodius. Primero que todo, saludos a mi precioso abuelito suegra. También quiero mandar saludos a mi tan amado o segundo hogar llamado Lanx's Force. Si mira con banderita y todo. Este, a mi novio malagradecido y aprovechado. Madre mía, Isa Gremory, que sabe que ya no soy del mismo pancito de dios como antes por su culpa. Pero bueno, las cosas que debo soportar. Bueno, gracias Asuna, me alegra muchísimo. Asuna, si no lo saben, es experta en ninjas. Espero volver a ver a esos ninjas. Porque esa vez en un torneo, un torneo meta, ganaron los ninjas. Fue increíble, es que pasaron por encima. Muy, muy buenos duelos esa vez. Luego tenemos las Harpies de Isaac Gremory, que fue el cuarto en llegar. Está bueno el ore, fíjate, porque primero llegó la novia y ahora veremos qué dice el novio. Primero que nada, saludos al Zoyra, que ahora también vendría siendo mi abuelito. Pero sentiría un poco raro diciéndole así. Ya, ya me siento viejo, Olga. Obviamente saludos a los Lanx's Force, que siempre me han tratado súper bien. Ey, si tú eres del clan Lanx's Force, coloca acá abajo, suegra, yo soy de Lanx's Force. Y si no eres, también coloca, suegra, no soy de Lanx's Force. Y te doy un corazoncito. Y luego, me han tratado bien, súper bien. Y me trajeron un gran regalo, el cual es mi novia, a la cual quiero mucho. Qué bonito. Aprovechando, no le puedo negar. Me siento sucio al usar un deck de 30 cartas. Nunca los había hecho, pero extrañamente tenía buena consistencia y me trajo buenos resultados. Al ponerle Neos Fusion. Pues, fíjate que en un principio, ya hace bastante tiempo, cuando llegaron las arpillas, yo las usaba con Neos Fusion. De hecho, hay clips de... Como yo hago la... El robo del destino para sacar la Neos Fusion utilizando a el Emerald. Ahora ya hay más herramientas, ya no se usa Emerald. Y me gusta mucho la versión que estás jugando, de hecho, Isaac. Está muy bueno el deck. GeoGuerraLM llegó con los Clifuertes. Lleva a la princesita como Huntrapp. Está muy bueno su deck, muy bueno. Deck buenísimo. 59 victorias para el Koch. La gente aún no sabe cómo jugarle a ese deck. Y están emocionados con Gandora, que no se ponen a leer. Frank Kosk llegó con Lunas. Bueno, yo sí tenía que hacer la broma. Por poco y me olvido de subir. Otra vez me divertí farmeando PKs y Harpies. Por más marrano que sea, el deck tiene muy buenos matchs contra el Meta. Por eso fue relativamente fácil. Incluso contra el nuevo Gaia. Oh, interesante. Manolo Kass llegó con Phantom Knight y alternó con Tellars. En esta temporada quería lograrlo con PK, pero estaba incompleto. Y yo no sé lograrlo llegando a 5. Me atoré y cambié a Satelar. Ah, lo logró Satelar. Nice. Ramón dice, ah, conche su madre es Shark, culero, la cucaracha. Madre mía, la gente. La cucaracha is the way. Muy difícil para Gandora quitarse una cucaracha de 2.900 y también para molestar a otros decks. Yoshimitsu, Phantom Knights. Mismo extra deck el de arriba, pero si hubiera un hueco pondría el combo bicho y quitaría a Dante. Se echa de menos en partidas donde quieres Stalear con Winda, pesados donde quieren Stalear con Winda. Entiendo. Me impresiona que tú llevas 2 level 4. Yo así lo jugaría, la verdad, fíjate. Me gusta como tiene desarmado el deck. Nice, de hecho. Aunque yo le pusiera una tercera botita. Yayo logró llegar con José Juanes. Grande Yayo. Ramón en la segunda cuenta logró llegar con Phantom Knights. Darkal llegó con Evil Hero. Para siempre hacer la broma, ¿no? El deck no es el mejor, pero el formato le da juego. El macho más complicado es contra el mismo Brick. Probé con Magnets, pero no salía de Leyenda 4 o 5. Y mejor regresé a este deck y subí más rápido. Abaddon logró llegar con Reto Aizu. Está muy bueno el Reto Aizu. Muy, muy buen deck, la verdad. Es una chulada. A ver, a mí me gusta, pero pues no tengo los Ueres ni la trampa. Está complicado. La misma versión del ND Max. Jamás me aburro de jugarlo. Fue una subida rápida. Y sí te creo, ¿eh? Es un buen deck y muy divertido. Otro Evil. Cómprese el deck Evil Hero 3. Me dio racha de 15 victorias. No quiero jugar Evil Hero. Doxon logró llegar utilizando Inferno DD. Me salió el Synchro Infernico en la Selection. Así que, why not? Matar o morir como un animal. No como el señorito TCTO3 y pasa turno. La mamada. LDS Muerte. Logró llegar utilizando Péndulo Stol. Una delicia para la cuenta secundaria. Madre mía, madre mía. Volca. Logró llegar utilizando Megalíticos. Bueno, pues cabe aclarar que se usan más SR porque el deck gasta muchos recursos. Pero lo hice porque me divierte el deck. Y porque pues Konami fue tan gracioso de darme tres betos con las ofertas UR. Por un dólar tuve mucha suerte. Está muy bien, la verdad. Ah, es que claro ese nombre. Logró llegar con Odd Eyes. Me gusta el deck. La Noble Dragon, la carta que me hace ganar con Tragandoras. Claro, porque en el extra llevas... Está muy bien. El Odd y el... La Gross. Selena. Logró llegar utilizando Metal Foist. La pobreza no dio para más. Pero está muy bueno el deck. Yo lo veo muy, muy bien. Chuyón. Llegó con Water. Mi diva, mi win. Grande Chuyón. Gigase. 0-20. Logró llegar utilizando DDD. Están potentes los DDD. Esta vez jugué con ellos y miraban a DL, Max y Koch. Nice. Diego G. Logró llegar con esta Gandora. Digamos que sin querer ya lo tenía armado. Solo era tener los Gandoras de la nueva caja y listo. Es bueno, pero no invencible. Pues sufrí un poco en Leyenda 5. De hecho, tuve varias veces a punto de bajar. Por ahora, hay que aprovecharlo mientras no lo toquen. Pues si golpearon y ya no puedes ocupar a los Levianir. Bueno, puedes, pero es menos viable la versión. Diego G. He estado probando Gandora Meglors. ¿Qué? He estado probando Gandora Meglors. Y me han dado buenos resultados. Más de lo que me esperaba. ¿Qué? Gandora Meglors. ¿Qué? Qué increíble. Aparte de que combinan excelente con las galletas por ser máquina. Y si las utilizan en primer turno, dejarán el cementerio listo. Para los Levioneros con oscuridad y luz para petar campo. Madre mía. Irving logró llegar a Rey de Duelos colocando otro Kauji o Kog Easy con Triamid. Muy buenos. La verdad que sí. Hola, suegra. Este mes se logró Kog. Mira, nada más. Con su... ¿Qué es esto? Con Mi Mix OTK. Los dos arquetipos son muy buenos por separados, pero juntos son muy divertidos. El Dex acelera demasiado y es rápido dejar un campo decente en turno 1. El Extra Dex solo utilizó el Odice y sí que usa bastante con esta versión. Gana rápido. Espero salir nuevamente en su próximo video con la versión OTK. Saludos. Ya-a-as. No, era... Yagas. No, ¿cómo era tú? No, Yagas, no. Ay, de tu apodo, ¿cuál era? Me había dicho que había una forma económica. Más sencilla decirlo, pero... Pues, por ahora serás... Ya-a-as. Miser Herbert logró llegar utilizando Phantom Knights. Grande. Marquillos. Merezco sus ZZ, pero les impresionaría la cantidad de veces que se comen el bait pensando que ya hubo roba del destino. Rito albis. Mira nada más. Jin, payaso, logró llegar con Metal Foest. ¿Está bonito? Diré de inmediato. Me costó muchísimo. No soy muy listo, así que aprender decks con movilidad me cuesta. Gracias. Surrecciones incluso la ZZ de antemano. Gracias por el tiempo. Pero, mira. Datazo. La ZZ es porque, pues, la gente al menos tomó en consideración tu deck. Peor es que no te den ZZ, ¿eh? Eso sí es malo. O sea, si al menos la comunidad te da ZZ, di tú que, pues, se fijaron en el deck. Pero si ni siquiera eso te han dado, ni lo vieron, vaya. Con eso te digo todo. PK es el deck que utilizó MAC para llegar a Rey de Dolos. Subí con Caballeros Humo. Si es que me llamó la atención eso. El muro volcánico es joya. Ya que te desbriqueas y has briqueado con pura magia. Y también es one card combo al top deck, aunque te prohíbe atacar y puede hacer Xyz. Por eso llevo más de una trampa PK. Los Kagemucha no son tan cruciales. Si tienes solo uno, corre muy bien. Es posible. Sitch Guerrero logró llegar utilizando Satellars. Muy buenos los Satellars, ¿eh? Roy Esparda llegó a Rey de Dolos utilizando Galaxy. Nice. Cave Inn llegó con... Madre mía, ¿qué es esto? Medabots. Infinity Track Dex Bot. Wow. Voy a marcar tu deck, Cave, porque me gusta muchísimo, ¿eh? Lo voy a fijar. Yugo logró llegar utilizando Water. Grande Yugo con la agüita. Y los Onigami... Oniga God. Me salvó varias ocasiones con Gandora. El rival no se lo espera. Ni yo me espero esas güeyes, ¿eh? Aún se lo banca contra todos. Six Samurai es el deck que utilizó el bono de Rey para llegar a Rey de Duelos. Lordona llegó con Heroes a Rey de Duelos. Fercho llegó con Phantom Knight. Mira nada más. Qué buena meta, ¿eh? Si el Donas publica el ZZ, yo también publico mi ZZ. Johancito llega con Didi Día, Rey de Duelos. Apártense. Los voy a dormir. ¡Haru! Madre mía, Haru. Haru llegó a Rey de Duelos también con Ritual Beast. ¡Qué potencia! Llegué a Rey de Duelos con Mago Oscuro, dice Feli. Y sí lo logró. Tuve suerte que me tocaron muchos PK. Y con el pelón... El pelón... Ah, Kiko. No tenían mucho que hacer. 12. Llegó a Rey de Duelos utilizando Phantom Knight. Y está viendo al suegra, mira. ¡Uh! Jugando a Magikí. Qué grande 12 es. Akakuru llegó a Rey de Duelos utilizando Necros. Suciodán llegó con Actores del Abismo. Marcos llegó con Gaia y tiene 89% de batería en su celular. Grande, Marcos. Kev logró llegar utilizando Didi Dí. Está bonito ese Didi Dí. Espión. Bueno, esto ya lo vieron y se los puedo dar por comprobado. Espión logró llegar a Rey de Duelos utilizando Mech Lords. No, no es joda. Los Mechos por fin se pueden hacer racha para llegar a Kog. La nueva skill que les dio muchísimo juego. De ser la porquería que eran, ahora son jugables. Aún con las caras que les faltan. Y el Mecanicle me dio Wings contra pinche Yami Yugi con sus Mil y Hand Trap. Sí, de hecho es muy bueno el Mecanicle. Joker de L llegó con Phantom Knights. Un saludo Joker, dice Primer Cock. Con PK me dejó un poco sad la banlist. Ya esto ya es más reciente. Ojalá no se vuelva tan caro el deck después de la ban. Un saludo Joker, un saludo. Seguimos con Afafa. Él llegó utilizando Phantom Knights. Y está muy bien este Phantom, me gusta. Waran logró llegar utilizando su Gaia. Y sí, este Gaia es muy bueno, ¿qué te puedo decir? Es una maravilla. Yami Master llegó con Sheeran Uys. Madre mía. Marcó este con exclamación al final. Llegó con Satellars. Arceus llegó a Rey de Duelos utilizando Satellars. ¿Esto de aquí qué es? Míralo, míralo. Besos al suegra. Bueno, muchas gracias. Estoy engripado, lo siento. Anarchus llegó con Blue Eyes. A la madres. Me había equivocado de canal, cuates. No me lo pelan. Qué grande. Estos han sido los Reyes de Duelos de este mes. He resumido muy, muy lo que hay. ¿Qué te digo? Me gustan mucho los decks, pero me gustan más. Porque seguramente con la nueva caja, el soporte a ciertos decks y habilidades o recompensas nuevas, veamos más juego de nuevos decks. Así que a ver cómo nos va con los Reyes de Duelos del mes de mayo. Mucha suerte a todos los que quieran llegar a Rey de Duelos. Ya saben que si quieren salir en esta sección, solamente tienen que estar en el Discord y ya. Espero que el video les haya gustado. Ya saben que pueden verme en la plataforma morada. Ahí estoy todas las noches con mi hermosa comunidad. Nos vemos en un futuro directo, un futuro video. Hasta la próxima. Adiós.